En la noche Escuchaban llámame Y después El jacar empezó a mezclar Con flores con Kevin Cafrúne con Freddy Nos gusta la tesa para oír A los hijos y a los bohé Pero también nos gusta bohío Y es que el frío y albaé A los hijos y a los Guy